La situación energética en Ecuador sigue siendo crítica, con la posibilidad de nuevos apagones en el horizonte. Eso lo confirmó el ministro de Energía, Antonio Congalves, durante una entrevista en Teleamazonas. Congalves informó que el próximo 26 de agosto se espera la operación de una barcaza turca que añadirá 100 megavatios al sistema integrado del país. Escuchen bien, que afirmó él, que el 26 de agosto se espera la operación de una barcaza turca que añadirá 100 megavatios al sistema integrado del país. No obstante, el ministro advirtió que aunque se están tomando medidas para evitar cortes de energía, como la contratación de nuevas barcazas y la apertura de una plataforma para recibir ofertas de energía, el riesgo de apagones persiste debido a la baja en los caudales de los embalses y a la restricción en la venta de energía desde Colombia. Oiga, esta gente de verdad que está de magia, ¿por qué no se van a sus casas? No han hecho durante estos seis meses nada para mantener el sistema eléctrico en el país, sabiendo que venían los problemas. Qué sinvergüenzas, por Dios, porque, perdónenme, esa sinvergüenza. Ahí dicen que todo tienen solucionado, que todo tienen en orden. Vamos a mirar parte de esta entrevista. Evidentemente estamos trabajando para que eso no pase y todos los días estamos revisando los caudales que hay en los embalses. Todos los días estamos haciendo esa revisión. Como ustedes saben, hace un par de días Colombia decidió restringir un poco la venta para el Ecuador. Esto se debe a que ellos también tienen un estiaje muy parecido al nuestro. Entonces tuvieron que hacer ese cambio. Ahora nos están vendiendo energía a base de combustible. Entonces, evidentemente, tenemos que tomar en cuenta eso. Una de las estrategias que habíamos tomado es preservar al máximo posible el embalse masal, lo cual lo hemos conseguido, pero ahora ya vamos a tener que empezar a utilizarlo. Entonces, día a día estamos trabajando con el equipo para que estos cortes no ocurran. Sin embargo, dada la tremenda hidrología que está ocurriendo ahora, no es garantizado. El panorama es incierto porque Colombia dice que nos va a vender esta energía térmica siempre y cuando tenga un excedente. Si ellos pasan por problemas, podrían suspender la venta. Ya en abril pasamos por una situación similar, ministro. Es correcto, es correcto. Y de nuevo, eso solamente sobresalta la crisis energética regional que nos pasó a muchos países que entramos a la transición energética, tal vez en una buena planificación de lo que es la base de generación. Eso es algo que lo hemos visto en otros países en la región y nosotros ya hemos tomado medidas para garantizar que esta crisis, que va a ser de dos o tres años, sea exitosamente cubierta con las acciones que estamos tomando a mediano plazo, más que nada con la entrada de otros sistemas apoyados con el sector privado para lo que es de energía renovable y adicionalmente estamos muy enfocados en el largo plazo, en atraer inversión para tener plantas geotérmicas en el Ecuador, que no tenemos ninguna y es un tema que nos ayuda en el largo plazo para volver a retomar lo que es la soberanía energética, que la perdimos hace algunos años y vamos a estar sin la misma por un par de años más, hasta que tengamos nosotros una generación de base estable como lo es la de energía geotérmica. Una plataforma para que interesados puedan poner sus expresiones de interés, esta es una campaña que agregaría unos 750 megavatios al sistema, que son los que nos faltan para estar preparados para que no existan cortes. Dentro de esos 750 megavatios está dividido en dos partes, una parte es alquiler y una parte es compra. De la parte de alquiler incluye 200 megavatios de barcaza y estaría ubicada en el mismo lugar. Ahora, hablemos de esa parte de alquiler que tiene que ver con una nueva barcaza. Ya ustedes han dicho que por más de que esto se enmarque, estas contrataciones dentro de una declaratoria de emergencia va a ser por un proceso de licitación, pero ¿hay interesados? ¿Pudiera ser otra barcaza de Car Power quizás la opción? Es correcto, por eso mismo tenemos abierto durante esta semana esa plataforma donde todos los interesados pueden poner sus propuestas, todos pueden poner en cuánto tiempo, a qué costo por kilovatio para nosotros revisar esas propuestas, en una manera de expresión de interés. Posteriormente, creo que es el 2 de septiembre, la idea nuestra es ya lanzar la licitación. Entonces ahí podría aplicar Car Power, cualquier otra compañía que tenga esos 200 megavatios, pero también puede ser 2, siempre y cuando complan con los 200 megavatios, pero lo que vamos a premiar es el tiempo, lo más rápidamente posible, eso tiene más peso en la evaluación para poder seleccionar. Pero ¿pudiera haber una gestión quizás ya más adelantada, a lo mejor con Car Power, debido a que ellos son los que van a operar ya la primera barcaza que entraría en funcionamiento acá en el país? Ellos tienen que aplicar y pasar por el mismo proceso. Evidentemente es una compañía bastante grande, tienen una flota que está por todo el mundo, están 12 países en América Latina, no es ningún secreto, y están enviando otras barcazas a la región porque estamos, desafortunadamente algunos países estamos en este tema de emergencia energética y esa solución es una solución rápida que podemos nosotros agregar al sistema. Entonces seguramente Car Power va a participar, no lo puedo garantizar, lo vamos a saber una vez que tengamos ya la licitación puesta en el sistema. Cuando usted días atrás mencionó, ya adelantó, la idea de contratar una barcaza más de alquiler, una barcaza más, dijo pueden ser dos o tres, entonces no es que pudiera ser una tercera que aporte más de 200 megavatios, sino que pudieran ser dos que completen 200 megavatios de energía. Correcto, la necesidad ahora es 200 megavatios adicionales de alquiler de barcaza, entonces puede ser que sean dos barcazas de 100 o una barcaza de 200. Ahora, cuando usted dice si va a ser importante considerar el tiempo, quizás sacando números y viendo los plazos que conlleva un proceso de licitación, ¿para cuándo se proyectan que pudiera ya estar cerrado, finitiquitado y tener una nueva barcaza en el país? Eso obviamente va a depender finalmente en cuál es la oferta que cuelgan en nuestros sistemas, pero por la experiencia anterior podríamos estar hablando de algo que llegaría en noviembre, lo cual sería tremendamente de apoyo para nosotros. Obviamente trataríamos que sea antes, pero en tiempos yo diría que podría estar aquí en el mes de noviembre, si se replica lo que pasó la vez anterior. Con Galvez subrayó que la crisis energética en Ecuador es parte de un problema regional exacerbado por la falta de una transición eléctrica bien planificada en años anteriores. Como siempre, siguen echándole la culpa a los años anteriores, carajo, que no tienen capacidad para solucionar los problemas. Ahora dice que a pesar de los esfuerzos actuales, incluyendo medidas para cubrir la crisis a mediano plazo y atraer inversión en plantas geotérmicas, el ministro reconoció que la situación podría prolongarse durante dos o tres años. Estas acciones buscan no solo mitigar la actual emergencia, sino también recuperar la soberanía energética del país a largo plazo. ¿Acaso no quedó un sistema donde vendíamos energía eléctrica a Colombia y a Perú? ¿Acaso Moreno y Lazo y ustedes le han hecho el mantenimiento respectivos a las hidroeléctricas? ¿Acaso se comenzó a trabajar desde Moreno, Lazo y ustedes, desde que iniciaron lo primero, un proyecto para mitigar un problema que ya se veía venir? Pero claro, las barcazas dejan plata. Las barcazas dejan cientos de miles de dólares de utilidades. Pero para quienes están en el poder, porque para nosotros los de a pie nos perjudica, tenemos que pagar más. Probablemente se eleve el costo de la energía eléctrica. Eso es lo que tenemos en este momento, un problema extremadamente grave. Y ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña. Y ya van a prometer el oro y el moro. A ver si los florindos otra vez le dan el voto a quienes han llevado a la banca rota y a destrozo de este país sin vergüenzas. Suscríbase y hágase premio. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro. La verdad sin temor.